Con el respeto y cariño que ellos han conquistado Voy a cantar un corrido a Rubén, Antón y Gustavo A mis amigos los Sánchez, en la región afamados Por sus caballos muy finos y sus toros de reparo Dejan pueblos complacidos donde ellos se han presentado Luego se llevan consigo miles de aplausos ganados Allá en la plaza de toros se oye la banda tocar La gente grita contenta, bonito es ver y jinetear A estos toros de los Sánchez, de San Miguel Cuyucla Que toquen el toro viejo, también un corrido nuevo Dicen los hermanos Sánchez, no nos importa el dinero Somos gente que comparte con los amigos sinceros Que sirvan mucha cerveza, también botellas de vino No hay tiempo pa' la tristeza, brindemos con los amigos Al cabo mundo ahí te quedas Al fin es corto el camino Cantando ya me despido Muchachos, nadie cerraje Ay, les dejo este corrido Sigan tocando mariachis Es el canto de un amigo Como homenaje a los Sánchez No, 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 no No, no, no